Me voy a comprar el nuevo iPhone 15 Si te compro el móvil, me tienes que dar la contraseña, ¿eh? El color es el... Hola, ¿qué tal? Bueno, me estoy dando cuenta de que es mi primer vídeo que hago Sin braque Qué raro, bueno Da igual, en el vídeo de hoy estoy muy, pero muy, muy, muy contenta Porque, bueno, ya me dieron la sorpresa mi madre y mi tía como hace dos días Así como que me lo replantearon más o menos Me dijeron si lo quería Entonces hoy, 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 in this moment Voy a ir a comprar, lo voy a decir súper nerviosa Me voy a comprar el nuevo iPhone 15 Bueno, bueno, espérate Y encima acaba de salir, o sea Espérate, espérate Por cierto, mamá, aquí tengo dinero que ayer fui a China Ah, sí, pues también lo venga Ah, no, lo tengo en el pantalón Pon algo para el iPhone Sí, 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 pues ponga cinco euros O cinco euros buenos, ¿no? Vale, pero, mmm, que era un chicle Lo tengo en el pantalón azul Ah, vale No le he echado a la lavadora, ¿no? No, no Es allí donde lo de hasta hace tres días Vale, vale Entonces está perfecto Por cierto, mirad La raqueta para jugar padel que me ha regalado nuestro amigo, el amigo de mi madre Un saludito si no estás viendo Hola, ¿sú? Mira, qué chula, mamá, espérate, grabame Que la voy a enseñar Mira, está chulísima encima, es de la buena de esta aquí Y no pisa nada Y es, claro, mira, está súper chula A ver, es que no pesa nada, ¿verdad? No pesa nada Yo la cogí, digo, madre mía Es de adulto y no pesa nada Y luego si me pongo Si me pongo Bueno, venga, vamos, que ahora que actualizan el móvito allí nos vea Bueno, ¿de qué color lo vas a coger, Daniela? A ver, no lo tengo muy claro Es que hay varios que me gustan Pero, a ver, creo que estoy decidida por uno, pero claro Después digo, no, mejor esto y tal, tal Entonces, no sé, lo veo Bueno, vamos, que tu tía está esperando Sí, por cierto, después he quedado con mi amiga O sea, me quedo a las 7 y cuarto Son las 7 y 7 Pero, ehm, prefería, o sea No es que mi amiga ahora, perdón Pero, que quería llegar por mi iPhone 15 Y pues, pues ya espero que pase Claro, porque yo le he dicho Si quiere mañana No, ya está, pues venga, vamos hoy Lo que pasa es que se nos va a inflarlo Voy a con un bolso Porque como me compré el iPhone 15 Y ahora el suelo va sin seguro No puede Sí, con un bolso No, pero ahora habrá que comprarle una funda de fa doble Ya, pero ahora sí Ahora, que te digo una cosa No vayas a empezar a grabar tonterías, eh Que no Que te coja yo el móvil y te vea 40.000 tonterías Que yo le registro el móvil, eh Pero las cosas de los meses no las pasan Porque no me ha dado tiempo que se gastó a la tarde Bueno, de igual, escúchame No te vas a llevar una chaca Con la sudadera por si después te entra frío Ponga la sudadera porque después refresca Venga Bueno, al final he cogido la cámara Es que estoy tan acostumbrada que es que le quito la cámara Es que de verdad, eh Chupándome la cámara, se ayuda en todos sitios No, güey, a él Para, Daniela Ya, que haya disminuido Que te ha puesto una carta Espera, espera ¿Y yo por qué se enfoca esta cámara? Si te compro el móvil Me tienes que dar la contraseña, eh ¿La has tocado? ¡Cómo! Hombre, claro Aquí los móviles callan Ya cambié la contraseña No voy a poner otra vez Vale, cámbiársela Me da igual Pero que la contraseña tengo que saber yo, eh ¿Me da o no? Bueno, eso ya lo veremos No, ya lo veremos, no Bueno, pues ya estamos subidas en el coche Ahora estamos para esperar Porque estaba en un semáforo Y aquí nos acompaña Saludad Y bueno, por delante Pues están Estas Chicas Hola Hombre, chicas Muy bien, Daniela Muy bien Pero Ahora debemos hacer la pelota Claro No, no es broma Pero es que me ha salido Que me ha salido decirlo así Pero sé que todavía no se lo vamos a comprar Bueno, de aquí a que lleguemos allí Seguro que mete la pata Y nos damos la vuelta, Daniela No, hombre Pero Eso que la verdad Que estoy nerviosa ¿Te imaginas que ahora está agotado? Oh Bueno, vamos a ver No, como se ha agotado Como en otra tienda Bueno, lo mismo le gusta Así que con lo que gusta Que se lo hace en Málaga Es que no sé El negro está guapísimo Pero es que también Con la espunda y eso Estoy entre el azul, el amarillo También me gusta El rosita El verdecito Ese es el que tiene Verdecito también, ¿eh, no? Ya Y Y Y dentro de meses Lo van a sacar como en rosa Como en rosa Pero no rosa clarito Rosa Pucha Sí Y eso Que Estoy desierto ya De llegar Coger mi iPhone E irme con mis amigos Imagina que están todos Todos los de la tienda Acabado Pues nos vamos a otra tienda, ¿eh, mamá? Sí, me voy a recorrer Y ahora tomada Espérate Por mi iPhone, sí Que bueno, nada Ahora cuando estemos allí Y eso En el centro comercial También en la tienda Pues ya Grabaremos Acabamos de llegar, ¿vale? Ya hemos aparcado Y ahora Vamos directo A la pierda Tío, te va a hacer raro Verme los Al final no nos hemos A la vuelta con el coche Al final no Porque me iba portando Me vi el tío Se me da En plan que Lo noto raro Porque después de hacer Dos años y medio Vido con brackets Ahora es como Pero te queda bien, ¿no? Al principio se veía Súper extraña Al principio Me veía Súper extraña Pero ahora mismo Súper extraña Bueno, vamos a esperar Una amiga Que no hemos encontrado Con Que tenía Muchas ganas Su niña De conocer a Daniela Y dice ¿Va Daniela? Y digo Sí Y después ya está Que llevamos Pues eso La esperamos Y ahora vamos Y la compramos Estos son los colores El azul No se puede ver 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 No, no Esto es lo que os sale Este en rosa Clarito ¿Cómo va a ser el azul? ¿Esto es el azul? ¿Nedro? Es que el azul es como gris ¿No? Sí Claro El gris Hello Que en plan Al final se me olvidó Despedir en el coche Porque me fui con mis amigas Y al final Ni a poder llegar Son las Exactamente Una de la mañana A mí me han recogido A las Doce y media Pero claro Entre que hemos venido Ya hemos organizado Bastantes cosas Y tal Pues Eso Las unas son Y ahora Bueno Te va a ir a mover Les voy a enseñar Y ahora voy a hacer Un papelito Y lo voy a subir mañana Porque no sé En plan Quiero quitarme Lo voy a ir a hacer En plan Encender el móvil Pasármelo todo En móvil a otro Y tal Bueno Aquí también vais A poder ver El color Primero Esto De Que es el cargador De carga rápida De Apple Y A ver Perdonar Mi cara A las una de la mañana Vale Y vale Lo tengo Aquí En esto Ostras Es fuerte Mira la caja Como viene aquí Timo Timo Aquí pone Uy que se ve el color Bueno En 3 segundos Para ya saber El color Para ahí pone 15 pro No 15 pro No 15 Ay Porque se me desenfoca Bueno Porque se me desenfoca Para ahí El color Es el A ver Sale entre la amarilla Y el azul Pero me he decidido Para azul Porque no es azul Como sale aquí Es como Grisazo Así es súper bonito Así que nada Vamos a abrirlo O sea Bueno Voy a poner la cámara Como grabándome O sea Esto lo pondré en cámara rápida Ahora En plan Porque voy a hacer Esto es el jaul Para ti Esto es que os he dicho Voy a poner aquí Vale Como que Detrás de cámara Hola Bueno pues Hoy os voy a hacer jaul El de mi nuevo Hola Qué bonito Dios Tengo Tengo Bueno, pues ya he hecho el haul para ti, todo lo voy a hacer ahora, le voy a parar aquí, ¿vale? Es bueno el canal, yo lo enseñé y el mundo es perecioso y me voy a hacer. ¡Qué bonito! Me encanta. Pero yo me lo hago, no 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 me lo hago. No me lo hago, no me lo hago. Mira, bueno. Pero esta es muy bien. ¡Qué maravilla, tío! Me flipa, chaval. Me encanta. Aquí tiene, los papelitos estos. El cable. Y esto que me pago para la otra vez. Y bueno. Eso, eso ha sido todo el vlog. Debo encontrarme. Ay, joder, Dios. Me flipa de nuevo. Y bueno, eso es. Si les ha gustado este video, pues sí, remontaba. Si les ha gustado este video, like, suscribiros y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Chau! 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 Chau!